Mayela Laguna continúa desenmascarando a Enrique Guzmán. Ahora exhibe cómo habla pestes de medio mundo y hasta de sus fans. Deja claro que no le interesa nada de él. Alejandra Guzmán confirma que ya desheredó a Polo de su herencia. ¿Creen que si le dejan dinero todo será para que Mayela se dé la gran vida? Ahora todo apunta a que la cantante terminará donándolo todo a la beneficencia pública. La cachan en la movida. Lupita Jones se lava las manos como Poncio Pilatos y niega ser parte de Jugoso Fraude. Sin embargo, su esposo cae fácilmente y se les echa a perder el teatrito. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleeros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia, amigos. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta a nuestra página de Facebook Faranduleando. Donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a este su canal. El botoncito rojo que aparece aquí abajo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que publicamos video. Y lo más importante de todo, no se olviden que publicamos video todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche. Y que tenemos transmisión en vivo de lunes a viernes para que no se lo pierdan. Y a mí empezamos con el chismecito del día de hoy que está buenísimo. Y es que el tema de Apolo pues sigue dando mucho de qué hablar. Hay mucho coraje por parte no de la familia Pinal, de la familia Guzmán en particular. Y es que fíjense nada más que pues ya aparece Mayela a defender a su hijo, ¿no? Otra vez. Otra vez después de que le dijeran cosa, ¿qué? Cosa prieta, sabe que fea y sabrá Dios que tanto. Y chinda y bueno. Pero amiga, fíjate que yo en esta ocasión le aplaudo la valentía y me levanto y si trajera sombrero me lo quitaba. A una señora, amiga, a una señora que agarró y me le gritó sus verdades a Enrique Guzmán. Pues yo dije, a Mayela Laguna. Bueno, o sea, todavía la respeto más a Mayela Laguna que al otro, ¿eh? Pero la cuestión es que fíjense nada más que después de esas terribles, nefastas, asquerosas, reclaraciones que dieron ahí muchos que, bueno, o sea, dejan ver cómo son por dentro, pues agarran otra vez, yo no sé, o sea, de verdad, yo no sé con qué razón, motivo, circunstancia, lo siguen ahí buscando al hombre, pero bueno. Pero agarran en el aeropuerto otra vez a Enrique Guzmán. Y, o sea, de verdad, no aprenden. Yo creo que los reporteros son masoquistas. Porque, o sea, él... ¿Tú eres? Por eso yo no volví a ir. O sea, yo dije, no. Ah, o sea, ¿a ti no te gusta que cachetadas y así? O sea, sí, pero no, por ahí Enrique Guzmán. O sea, no, la verdad, no. ¿Que te escupan, o sea, así en la calle? No. No, en la calle no. No, en la calle. ¿En el cuarto sí? En el cuarto a lo mejor ya es diferente, amiga, así de... De que mira, que te agarran así de las greñas a que te agarran así, ya es diferente, amiga, ya es diferente. Pero ya me estoy exhibiendo, ya me estoy exhibiendo. Mejor déjenme, sigo diciendo. ¿Qué pasó? Pues les digo que son masoquistas los reporteros, porque ya saben cómo es este monstruo con la gente. Ahí van y se le acercan y rompen la sana distancia y se le acercan más de dos metros. Ya no me acordaba de ese término, ¿eh? De la sana distancia. Sí, no, yo les digo, manténgan la sana distancia con Enrique Guzmán, la rompen y, pues, ¿qué pasa? Vocifera contra todos. Y que cállate, ya no quiero, que no quiero hablar contigo. No quieres declarar así. Ya ves, qué bonito habla el hombre. Sí, amable. Lindo. Y lo bueno que fuera en el aeropuerto y no en la calle, si no, imagínate. Ay, amiga, donde quiera. Bueno, acuérdate. Ya, ya, ahí dejémoslo porque me vuelvo a enojar. Pero ese no es el punto. El punto es que, bueno, me les grito de cosas, ahí me los volvió a aventar como si fueran, hay bolos de boliche, bueno, pura de ese. Pero una señora, fíjate que iba por ahí pasando, iba con su maletita bien a gusto y voltea y ve a Enrique Guzmán y dijo, yo no me voy a aguantar. O sea, yo no voy a aguantarme, mi pecho no es bodega. Y que iba pasando y le dice, ti, 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 mano larga. O sea, le dijo de otra forma. Sus verdades. Le dijo cinco verdades y el otro así de, ¿qué? Ay, como bien. O sea, se hizo el desentendido, el que no, a él no le estaban diciendo. A él no le estaban diciendo y pues los reporteros le dijeron, oye, ¿qué opinas de que la gente te grite esto? Y el otro, no, 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 pues ya ves cómo son todos. Esa gente. Esa gente. Y luego le preguntan de Apolo. Y fíjate que ahora ya, ya es de la familia. Ya, ya, ahora sí, ya dijo, no, no, no. Ahí se le quiere, se le quiere, pero la otra no lo deja ni ver. Fíjate nada más. Prieto y todo se le quiere. Ya, ajá. Prieto así como esté feo. No le hace, ya la pedo ya lo trae. Porque yo no, ¿qué más le dijo? Le dijo. Prieto, chino. Prieto, chino, feo, cosa. Cosa. Bueno, no, todo un, unos sinónimos padrísimos que el hombre encontró de su forma de ser, yo creo, y ha de haber dicho, ¿cómo puedo expresarlos? Una grosería, o sea. Terrible, o sea, terrible de todo esto. Y pues bueno, después de esas terribles declaraciones que otra vez volvió a dar el hombre, y después de aventarse con toda la gente y de todo ahí, pues volvió a salir Mayela. Que amiga, amiga, yo lo, yo, mira, aquí, la esfera de cristal que aquí deberíamos de tener, me dice que no tarda Mayela en presentar una denuncia en contra de Enrique Guzmán. Y tiene todo su derecho porque, oye, expresarse así de otra persona, y luego es un cinine, o sea, es una criaturita. O sea, y lo bueno es que lo quiere, que lo ama y que lo mima, porque si no, imagínate. No, amigo, él no lo hace porque no lo dejan verlo. Y él no entiende por qué, yo tampoco, eh. Ay, no, ¿verdad? Si es su abuelito. Ay, sí, sí, agarra y le dice cosa fea, prieta, y sabrá Dios que tanto rollo como si todo, como bueno, ustedes ya saben, pero aquí tenemos, amigos, las declaraciones precisamente de Enrique Guzmán. Y por ahí, si prestan atención, alcanzan a escuchar a la señora que, mis respetos, le gritó sus cinco verdades. Así es de que vamos escuchando. Vamos a ver su punto de vista, señor. Ya no quiero decir nada, no quiero hablar con ustedes. Nada más le preguntábamos de algo que usted mismo dijo. Ya no quiero hablar con ustedes. ¿Quedó claro? Tú también tienes los oídos descompuestos, ¿verdad? Salieron algunos comunicadores a decir que no debería de meterse con un niño tan chiquito, señor. Pero qué chiquitos son los niños que dio molesto. Ah, como le dice la señora, abusador sexual. ¿Le molesta que la gente ahorita le haya gritado así? Ay, Dios mío. Pues es nada más que le gusta. Es que a la señora, pues le gustó. Hacen mal. ¿A quién? A la señora, la que vino a saludarla a su fan. ¿A qué señora? La que lo saluda. Pues yo qué sé, también dice que soy abusador sexual. No, ella la saludó y... Pues como ven, amigos, ahí está Enrique Guzmán. Y nuevamente, por favor, medios, les pido, no le den más cámara, ya no le den más cuadro. ¿Qué necesidad de preguntar? Mi amayel, amigos, ella estuvo bueno, ya cuando salgan los peritajes, pues ya se sabrá la verdad. Que de todas maneras, si lo que ella quería era la herencia o era por lo que estaba peleando, ya no se la van a dar. Ya les dijo que ella, pues no la quiere. Y por lo mismo, Alejandra Guzmán también ya salió y dijo, no, yo ya lo desheredé. Porque para ella, ella es la principal que trae ese merequetengue de que no, él ni es de la familia. Y pues ni modo, porque pues yo lo quiero mucho, ¿no? Fue lo que dijo la otra vez, pero pues ahora ya cambió. Que ya lo sacó del testamento, que ya todo, y que no sabe ni a quién le va a heredar. Porque Frida Sofía no quiere esos millones. Apolo no se los merece. Y pues los demás, yo creo que, pues no, o sea, ¿no? Beneficiencia, beneficiencia pública. Ya ves que ella es muy linda de corazón, es un alma pura, amiga. No, amigo, ni el corazón que debería de tener lindo lo tiene, o sea, imagínate. Ay, no le va, no, vas a andar hablando así de la reina de corazones, amiga. Y le dicen reina de corazones, no por la canción. Yo me refería al durazno. O sea que ni el durazno, ni ese corazón. Ni ese corazón. Que es el más fácil que podría tener bonito, porque ahí si entra el cirujano plástico, pues no, ni ese tiene bonito. Bonito, porque le metieron puro cemento, y sabrá Dios que tantas cosas ahí le andaban metiendo. Imagínate de adentro. No. No, si así está por fuera. Pero es que fíjense, la Mayela Laguna, lo que está, y tiene razón y tiene derecho, lo que está ella buscando y alegando es que más bien le pague, pues, la pensión que le corresponde y que tiene que dar porque es su padre. Y ya no estamos hablando de si de vena o no de vena, o sea, mínimo legalmente lo es. O sea, si por algo le metió gol, pues le metió gol y el otro lo vio y lo consideró como suyo ante la ley. Entonces, pelas, o sea, tiene que pagar, amiga. Sí, o sea, sí, ese tema me queda claro que, pues, la Mayela, si sí le jugó chueco, pues fue muy listilla. Pero no creo. O sea, se lo dejaré todo bien y bonito. O sea, no creo, yo sí creo que es de él, porque, o sea, no estaría ella haciendo todo este mare que tenga si no estuviera segura que en realidad es de Luis Enrique Guzmán. Mira, yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas porque ha pasado, amigo, ha pasado, y no creo que esta pudiera ser así la excepción. O sea, espero, espero que sí, pero por algo están las dudas, por algo se está dando todo este tema, por algo Luis Enrique Guzmán, como que después de tener una familia, ya de la nada dice que ya no es su hijo. O sea, algo está muy mal ahí, ella con el tema de consumo y todo, tú sabes que la gente que se mete esas cosas pierde el control hasta de su cuerpo y todo. Entonces, no sabemos qué pudo haber sucedido, pero por lo pronto, pues, tenemos estas declaraciones nuevas de Alejandra Guzmán. Ay, pero amiga, o sea, eso y la dota era prácticamente lo mismo, porque le están preguntando que, oye, ¿qué onda? Si sacaste a Polo, sí, caray, sí. Era obvio y era de esperarse si la semana pasada dijo, pues no es ni modo. No es ni modo. Desde ahí se sabía, o sea. Sí, en realidad no importa tanto si le vaya a dejar o no a Alejandra Guzmán, esa qué, o sea, esa ni fu ni fa. Aquí lo que me interesa, y yo primeramente chisme, es, ¿ya habrán logrado hacer que doña Silvia Pinal cambiara el testamento? O sea, porque ya ves cómo andan de, ay, mami, 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 para que esté cambiando las cosas. Mira, yo no sé, pero yo creo que esa reunión que hubo en la casa de la Pazquel hace como uno o dos meses, pues tenía que ver con esto. Donde andaban bien enojados, ¿verdad? Sí, que salieron y que los vieron caminando y que no sé qué, o sea, yo siento que, acuérdate que hasta Luis Enrique traía una mochila con unas cosas, entonces, no sé. Que dijimos y que llevaba ahí en la mochila, porque pues así como que tú digas a la escuela, no iba, al trabajo menos. O sea, entonces, este, yo no sé qué andaba cargando ahí en la mochila, porque llegó vacía la mochila y salió como el pipi ahí cargando todo. No sé si trajeran pruebas de algo, no lo sabemos, pero yo creo que algo tuvo que ver. Pues ahorita se lo digo al señor Enrique Guzmán, no lo vuelvo a mencionar. A ver si, a ver si con eso agarra la onda. Para la esotérica Moni Vidente, ¿tendrías algún mensaje? ¿Has considerado iniciar acción legal? Para Moni Vidente, también dijo algo espantoso, que también me hizo llorar, que también me hizo ponerme muy mal. No, este, para ella solo tengo que decirle que su, su, que es a sus seguidores y a ella, que no es verdad lo que dice. Si alguna vez latinado algo, ha sido por como yo también, yo también tengo mucha intuición y latino a cosas, pero y ya. No me, no tengo ninguna opinión sobre esa señora, señor, señore o lo que sea. Pero algo tuvo que ver con eso, pero amigo, platícanos qué es lo que está sucediendo, porque también me contaron que por ahí hay como un fraude nuevo que se está haciendo con modelos y no sé qué tanto, que hasta pastores de una iglesia y luego, pues que todo está enredado con Lupita Jones, que ella dice que no, su esposo dice que no, pero los socios dicen que sí, declaraciones anteriores también, fotografías en cenas, bueno, muchas cosas. Mira, amiga, mucha, mucho despapalle, pero es que tú ya sabes que esos que andan predicando la palabra de Dios en teatritos y que te cobro cuánto por la entrada y todo esto, son puros estafadores, o sea, se sabe. Pues miren, resulta ser que en Chisme No Like lograron sacar unas declaraciones de un Eduardo Calderón, algo así creo que se llama, y él acusa a una persona que resulta ser el socio del esposo de Lupita Jones, a un tal Martin Gondra, que es en realidad el socio, te digo, del esposo de Lupita Jones. No, amigo, según tú, porque según Lupita Jones, no. No, según Lupita Jones también, porque eso fue en el 2020 cuando ella asegura que lo conoce, pero a ver, ahí les va, ahí les va todo el merequetengue. Les digo que en Chisme No Like logran sacar las declaraciones de Berardo diciendo, este hombre me estafó y utilizó el nombre de Lupita Jones para embaucarnos. Pues bueno, después de que empieza todo este escándalo, que después de que da esas declaraciones y esa denuncia en Chisme No Like, el esposo de Lupita Jones va a su TikTok y mira, le da like a un TikTok X, pero ahí como diciendo, te estoy vigilando, te estoy vigilando, aquí estoy. Y después de eso, pues resulta ser que los de Chisme No Like van a una conferencia, a una rueda de prensa donde estaba la Lupita Jones. Y es ahí donde le preguntan, oye. No, es que pobre, le ha llovido sobremojado a ese señor, o sea, le están cobrando todas las maldades que hizo cuando estuvo en Mexicano Universal. Pues así que tú digas pobre, más bien se llama karma, karma, porque resulta ser que van y le preguntan, oye hermosa, preciosa, chula, divina, ¿qué opinas de lo que están comentando en Chisme No Like de que tu esposo es socio de un estafador? Y la otra, ¿qué? ¡No! ¡No sé de qué me estás hablando! No, nunca la había oído en mi vida, no sé, no sé de qué me estás hablando. Y pues, ¿cuál resulta ser que en Chisme No Like hacen una recapitulación, digamos, de los daños? Y sacan un audio que, como por ahí del 2020, la misma Lupita Jones está diciendo, ay, a mis queridos y amados socios y todo, y entre ellos a Martin Gondra, y ahí el Martin Gondra es el estafador. O sea, no solamente es socio del esposo de Lupita Jones, sino que también es socio de Lupita Jones. Claro, directo de la Lupita Jones. No, Lupita, es que ahora sí, luego decir que no lo conoce, no. ¿Y qué hace este Martin Gondra, además de estar fagente? Bueno, pues se supone que hace varias cosas. Entre ellas, anda profesando la palabra de Dios. Ah, ya poco. Ya ves que esos son los mejores, o sea, esos que dicen que traen a Dios en su corazón, y órale, y te estiran la mano, y con otra te están apuntando para que les des la limosna. Ah, pues bueno, resulta ser que estafa la gente ahí, y además, o sea, como si no fuese suficiente, también está estafando como que a modelos y a diferentes personas así del medio artístico, porque les vende la idea de que está relacionada con Lupita Jones. Entonces dicen, ah, pues es cosa chida, y les pide ahí su... ¿Qué digo? También no es cosa chida. O sea, exacto, o sea, ya también, o sea, dos dedos de frente, pero ya ves, también, la gente puede caer en estafas muy fácilmente. Pues, como si no fuera suficiente de su amiga, adeno... Con que no me salga con que soño a alguien, porque entonces sigue a la cárcel ese viejo. No, espérate, porque resulta ser que no nomás me está estafando así a la gente, no nomás me los está estafando con lo de la palabra de Dios y de todo. También, como que el hombre tiene empresas fantasma, que pone, contrata gente a que les haga sus servicios, a que le hagan diferentes cosas. ¿Cómo crees? Y luego, de buenas a primeras, la empresa como que desaparece. Ya no la encuentran para nada, y ya, pues ya, ¿a quién le cobran los empleados? Pues, ajá, no está la empresa. Y que aparentemente, pues, por cada empleado debería aproximadamente dos mil dólares. Por cada empleado, y que ha dejado un sinfín de empleados por todos lados. Entonces, bueno, son tres estafas diferentes. Ahora sí que para escoger con cuál quieres que te estafemos, si con la palabra de Dios, si con la promesa de un modelo, de un esto, de una vida en el espectáculo, o también como empleado. Para todos trae. Para todos trae. ¿Eres creyente? No, ah, entonces quieres ser modelo. Ajá. Ah, entonces tengo un negocio. Ajá. O préstame tus servicios, o sea, de cualquier forma, o sea, puedes caer ahí bien fuerte. Y pues la cuestión es que, oye, pues la Lupita traía Alzheimer, o sea, no se acuerda, hay que darle una refrescada de memoria. Amigo, pero la verdad es que esa señora, o sea, ha dejado muy mal sabor de boca a todo mundo donde ha estado. O sea, son muchísimas las malas opiniones que se tienen de ella, ha salido mal prácticamente en todos lados, entonces, ¿qué podemos esperar? No, la verdad es que, bueno, terrible, y la ventaja de todo esto, amiga, es que precisamente Elevardo ya puso una denuncia y aparentemente en esa denuncia aparecen los tres, o sea, aparece tanto el Martín, como el Mauricio, como la Lupita, o sea, el socio, la socia y el estafador aparecen los tres y, bueno, están invitando también porque no nomás la investigación la está haciendo él, ya hay más periodistas, hay más personas que están investigando todo este caso porque aparentemente serían cientos de personas las estafadas. Ay, no, amigo, imagínate los millones que se han embolsado. Claro, entonces esto, amiga, decir que es la puntita del iceberg es poco, o sea, es la cabecita de una... O sea, que podría ser un fraude multimillonario. Multimillonario, y entonces ya están buscando a más gente, a más personas que hayan pasado por la misma situación. Así que si ustedes conocen a alguien, díganle que lo están buscando, que se contacte con estos periodistas, porque de plano se va a poner muy bueno. Se va a armar fuerte y ahora sí que la campana les va a quedar, va a saber de todo lo que van a estar trabajando. Yo la verdad espero que sí, porque no se vale que hagan todas este tipo de estafas, pero pues ya veremos a ver qué sucede con Lupita Jones, a ver si de pronto se le quita la amnesia, le vuelve la memoria y aclara todo este tema porque está bastante fuerte. Y queridos faranduleros, pues llegamos al final del chismecito del día de hoy. Queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios qué opinan de todo esto, qué le dirían a Mayela Laguna ahora que está pasando por esta situación. O a Enrique Guzmán. O a Enrique Guzmán, ya. Le podríamos decir que la porra los saluda. Sí, ya, o sea, que calladito se ve menos mal. Se ve menos mal. Los invitamos a que nos dejen su manita arriba aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video. Y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.